Muy bien, Yairi. ¿Qué es eso? Para limpiarse los labios. ¿Y qué quieres eso? ¿O quieres esto que traigo aquí? Es una princesa. ¿Qué quieres eso? ¿O esto? Sí. ¡Ahhh! ¡Gracias! Dile gracias, gracias. Bueno, Yairi, muy bien. Diosito te recibe aquí en tu presentación con un abrazote bien apretado, ¿eh? Gracias. Te va a echar agüita, Padre Jesús y Santo. Amén. ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya también! Bueno, Yairi, vamos al encuentro del niño Jesús. ¡Vente! ¡Vengas! ¡Vengas! ¡Ves!" ¡Vengas! 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 La sienta ahí y hacemos la silla por aquí. Ok. Ok, ya ven. Para que se sienta ahí, no sé si fue ella solicitada. ¿Quién más nos acompaña? Bien, bueno. Vamos. Bien. Ahora vamos. Ah, un pasito. Sí. Ya, un pasito de la sienta. Sí, una misa, una misa, una misa, una misa, una misa. ¿Sí? A ver. Y es un cantito muy conocido. A ver. Juntos, hoy vamos. Viendo todos en la iglesia. Para los caminados. Aliento en el Señor. Aliento en el Señor. Aliento en el Señor. En el nombre del Padre, en el Cristo Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gloria del Padre, la gloria del Espíritu Santo, que con todos los días, que con todos los días, que con todos los días. Bueno, pues hoy nos alegramos con esta celebración. La gloria del Espíritu, la gloria del Espíritu, la gloria del Espíritu. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos conceda también al perdón de las patras que nos conozco. yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he dejado mucho de pensamiento para la obra y la ilusión por mi culpa por mi culpa por mi culpa por eso por eso a los santos y a ustedes hermanos quítese la tercera por fin el Señor el Señor todo poderoso que nos lleve a la vida el Señor y con su espíritu proclamación del Santo Evangelio Señor San Marcos en aquel tiempo la gente le llevó a Jesús a los niños para que los tocara pero los discípulos le acaban de impedir al ver aquello Jesús se disgustó y le dijo dejen que los niños se acerquen a mí y no se los indiquen porque el reino de Dios es de los que son como Dios les aseguro que el que no recuerde los niños como un niño no entra en él después tomó el brazo a los niños los indiquen y poniéndole las manos palabra que le enseño gloria a ti Señor Jesús los niños observaditos ahí se sacan los niños y las cosas van a aportar bien bueno vamos a reflexionar este vacío que acabamos de escuchar en esta presentación que hay aquí a la mente a ver porque si no con Jesús con sus apóstoles la gente le llevó a Jesús y a los niños para que los tocara pero los discípulos acaban de impedir al ver aquel niño Jesús se disgustó y le dijo dejen que los niños se acerquen a mí y no se los sentirán porque el reino de Dios es de los que son como Dios hasta ahí porque es que se acercaran los niños porque no estaban los niños se acercaran a él ¿con quién se enojó? con sus discípulos con los discípulos pero fíjense que ahora ya no están los discípulos defendiendo ahora a los padres a los padres ¿quiénes? ¿los o los dos pasos? ¿a él? yo ¿y tú? ¿me han dado un poco? está en México bueno está bien ahorita la situación tan buena que está por allá bueno y ella está chiquita y ahorita no se da cuenta ella es feliz ahorita de su casa no se da cuenta bueno pero son los grandes sí ahora en esta presentación que ya debí preguntémonos ¿qué tanto nos presentamos nosotros? ¿sabes? ¿qué tanto? casi 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 bueno y acá la narocha ¿tanto? ¿tanto acercarse al terreno es hacer oración también sí acercarse porque hay que acercarse si tú hija porque no te acercas es como no dejas que se acerque a tu hija ¿ya? ¿para qué te fijas de allá? sí entonces tienes que acercarte y esa chiquita que ya tienes a los básicos ella te va a acompañar ¿verdad? entonces fíjate el chico te la ha dado mi hijita no hay hay gracia en ella y tú tienes que ver que ella se concede así como el chico te la dio cuando ¿quién te la dio de chiquita el médico o la enfermera? ¿médico? ¿el que te dijo señora ella ¿qué te dijo? imagínate ¿no? sí está la ¿no? gracias está ¿me le enseñaron que la abrazara ella? ah gracias bueno pero cuando la en tus brazos nos tiene la canción de la chiquita así con mucho amor ahí está que los recibe bueno pues con ese amor tienes que cuidarla y por ella ¿eh? y tienes que acercarla así exactamente y ya vaya teniendo en cuenta a Dios en su vida ahora ahí en tu casa tendrás una imagen de la gente de María sí un Cristo Biblia sí entonces es una iglesia doméstica una iglesia de tu casa y ahí tienes que sentar la semana de la fe en tu hija que diga tienes que sentar esa fe ahorita la señora sonar la fe la enseñó a orar que se persigna y mira persigna eso mira ahorita persigna a ver hija persigna que se persigna que se persigna que se persigna si miran cuando estás celebrado en la mesa a veces viene a pedir una oración a la ¿qué es lo que hace? la mamá a la la heredita y un persigna ya está siendo la heredita ahora es esto persigna una oracióncita porque unos van de la guarda ahí van buscando a su a su prevención así se va sembrano la semilla de la fe y mía porque es de ti ahora yo vi un antes de mis papás de chiquita que fueron también sembrano la semilla de la fe y así tú has sido parecido pero ya de grande no te has fallado no te acercas entonces hay lo que uno tiene que afianzar la fe en tu hija para que crezca bien formaditas se pueden que tengan buenas necesidades porque ahorita los hijos están difíciles y ahí ya le van a tardar tiempo mucho todavía feliz y más difícil ¿verdad? y es lo que tenemos que ver por ellos por ella y por muchos niños entonces ahora sabemos que el pueblo va a trabata de la fe por eso decimos madrenos a la familia a sus niños a los cuatro años para hallarles la fe que ellos de la fe que la de los papás nosotros somos tú vamos a ir a la fe también la fe la fe va a ser importante de la fe entonces ahora la ponemos bajo la protección amorosa de la Santísima Virgen de los remedios ¿para qué? para que vean pasiones con mis hermanos todo feliz ¿verdad? ¿y toda amada? ¿sí? ¿y la Virgencita? la Virgencita sí Virgencita es ahí tiene la forma es la Virgencita es mamá es la Virgen ¿eh? entonces ustedes ahí tienen ustedes bonito ¿ya? entonces hoy la ponemos con la conozcita amorosa de la Virgen de los remedios y de los señores de su Dios para que nos cuide tanto a ella como a ti así y la conozcita bien ¿ya? bueno pues nos alegramos de esa presentación de ella aquí al dentro porque por medio de ti hoy viene ella tu mamá si no no quiera de miedo ¿verdad? entonces ahí no tenemos que ver todo bueno vamos bien les parece que ponemos la prescripción amorosa al fin de añadir para que no vayan a perder esa inocencia con todo eso que lo tiene con Cristo que lo reina con los siglos los siglos y la ama allá la vean poquita poquita ahí así ya para que se vean vean la jaja también y tú eres de ella yo soy su madre bueno sí pero no hay tu parentesco pues la verdad la verdad no somos una familia muy unida muy unida nos conocemos de años bueno pero no hay parentesco de con sanguíneo no pero si lazos de amistad de familia como su madrina también tienes que ver ella está allá en la fe bueno está bien ahora vamos a pedirle a nuestro padre Dios por esta pequeñita hermosa que es secada al templo para que necesito derrarme un gran de nuestras las bendiciones doguemos al Señor para que Diosito le permita a ella relacionarse amorosamente con sus amiguitos lo vemos al Señor derrarme un señor por su papá por su madrina para que con su buen testimonio la vayan ayudando a crecer en la fe lo vemos al Señor derrarme un señor todos los niños que no conocen a sus papás para que el hijo también lo que los proteja lo vemos al Señor derrarme un señor Dios Padre todo poderoso y eterno todo eso te lo pedimos por el nombre de su Cristo que reina por los siglos de los siglos Amén el Señor y con su Espíritu Amén 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 Listo gracias bueno pues es todo y que disfruten esta presentación de esta pequeñita aquí en el templo y que tengan todos ustedes un bonito día gracias muchas gracias gracias adiós adiós dile gracias por la paleta gracias por mi misa ven vamos a ponerte la de la princesa para que la Roma y está ¿verdad? espérate porque te vas a dejar la casa está alla que madre no ni no si no 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 voy a a ver a ver a ver vamos a mamá la de la gente de la vamos a mamá a ver a ver ¿Para qué lado vamos? No, Marisol. Gracias por ver el video.